Hay más novedades, obviamente no lo quisieron aplicar, pero es algo que ya está dispuesto con respecto a los aumentos. Sí, a los aumentos nuevamente le informamos al asociado que en esta última factura que están recibiendo, bueno, ya viene lo que informamos en esa oportunidad en la conferencia de prensa que hicimos con todos los medios locales y también lo hacíamos por los medios en otras entrevistas de que en este mes si la factura ya viene sin el subsidio y con un aumento del 16% que solicitó EPEC sobre la hora para ellos, para EPEC no para nosotros. Entonces tiene la quita del subsidio más el 16% del ERCEP que ahora nos cobra más a todas las cooperativas y para las cooperativas dictaminaron, para este caso para la cooperativa nuestra que está en la categoría C, porque las cooperativas están calificadas en categorías. Nosotros pertenecemos a la categoría C y nos dieron un aumento, este sí, para las cooperativas, el 4,60 para afrontar mayores costos. Es bueno aclarar que en los insumos importados hemos tenido un aumento promedio como nos manifestaban los mismos proveedores, un aumento del 40%, lo nacional un 30% y solo nos dan un 4%, 4,60%. O sea que bueno, de alguna forma tenemos que hacer frente a los mayores costos y bueno, estamos complementando con todos los servicios. Es decir, promedio un 20% de aumento general. No, 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 porque tienes un 25% promedio que nos descontaban, se descontaba el socio. Todo lo que allí decía menos subsidio nacional ya estaba, no, ahora suma. Aparte de ese 25% tenés el 16% de EPEC que se te hace el 41% y para las cooperativas el 4,60% ponerle un 45%, 46% el aumento. Pero eso te repercute después unos puntos más en lo que hacen los impuestos porque ese es para el neto de las facturas. Después se calculan los impuestos. Entonces los impuestos, es decir, subir un mayor monto es un mayor monto de impuestos. Hay que saber de las facturas también hay. Claro, claro. Al subir el monto del consumo del neto y abajo vos ves que dicen, bueno, ahora se le cargan todo el porciento de cada impuesto. Al ser el mayor monto de arriba es mayor los impuestos. Al bajar el monto de arriba bajan los impuestos. Eso depende del consumo de cada socio. Eso con la factura de este mes. Ya hubo, si tiene conocimiento o no, por el contacto con los socios, gente que ya se ha tramitado y que le haya salido correctamente la tarifa social. Sí. Yo hace un rato me comuniqué con la parte de facturación, con la asociación de facturación y dice que ya le ha llegado de algunos socios que han hecho la gestión para descontarle los 150 kilómetros. Es decir, si vos consumes 200 se bonifica 150, pero tenés que pagar los 50 restantes. ¿Te das cuenta? Es el sistema. ¿Qué nos han mandado la forma en que hay que hacer el descuento? Todo eso, ¿viste? Para facturación. Pero ya han llegado algunos positivamente a los cuales se les va a hacer la bonificación. Bien. ¿Para la próxima factura está previsto algún otro aumento que haya quedado pendiente? No, por el momento no. Todo queda resolución del Ministerio de Energía de la Nación. Esto vale la pena aclarar que la Nación, ahí en sus dichos de las resoluciones, no dice que es para todo el año ya el aumento otorgado a las generadoras. Hablan por ahí como que en septiembre, octubre puede haber un reajuste para las generadoras, que la autoriza a las generadoras, las generadoras le pasen al aumento a las transportistas, las transportistas, las distribuidores y nosotros los socios. O sea, bajen cascada de arriba de la Nación, bajen cascada del aumento que terminen socios. Y te digo, ahí en las resoluciones no dicen que es por todo el año. O sea, que puede haber novedades antes del fin de año de que la energía de la Nación, le aumente, les permite un aumento a las generadoras, las que producen la electricidad en el país, ¿no es cierto? Y bueno, y ella viene en efecto cascada hasta abajo, hasta el socio, ¿no? Eso se verá en el futuro, a ver cómo la Nación maneja los números en el tema de energía. Este aumento, Promeo, que supera el 40% que decías recién, ¿ha impactado en qué sector fuertemente aquí en la Ciudad de Anfón? ¿En el sector comercial, en la familia? Mira, ha impactado mucho, que por lógico, no solo acá, sino por comentario de otras ciudades, de otras cooperativas, ha impactado en la parte de servicio, comercio e industria. Comercio e industria, sí, ahí se va a notar el impacto bastante grande en comercio e industria. No porque tenga un mayor aumento, sino que al haber en una industria mucho consumo de energía, y bueno, es un efecto multiplicador este aumento, más los impuestos que también le van a aumentar, ahí sí que se va a sentir mucho en la parte comercio e industria. Porque yo leí ahí en un diario de Jesús María, que hacían el comentario, que a las industrias les había venido más del 100 de aumento, ¿no?, al sector industria. ¿De qué depende el porcentaje? Es decir, el procedimiento es el mismo, lo que pasa es que no es lo mismo este aumento sobre 200 kilos de un asociado, que el aumento sobre 8.000 kilos de una industria, de un comercio grande, ¿no?, en eso, simplemente. A mayor consumo se va a multiplicar más el monto, ¿no? Muchas gracias, presidente. No, a tus órdenes. Gracias. 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 Gracias.